Buenos días. Cuando es Cale, en el cuarto día en el campo de PQV, preparamos la licuación de los autores de un coronario. Realmente lo uso, porque en cada otra padezco de los coma, por todo ya lo veo, y para matráfico, por el claro, eso lo voy a decir. Muchos señores, muy buenos y envió la posibilidad enorme de contactar a su terapia de los autores de la comunidad. Mi nombre es Kevin Pérez, Ah, sí, es un placer saludarios. Les esperamos todos en tu mano, sin viento necesidad. Recuerda que estar vivo es mucho a ti. ¿Cuándo nos vamos? Es para siempre. Es el ratito que duras aquí. ¿A quién? No miras aquí. Así. Disfruta. Cuenta. Tu vida a plenitud. Pero siempre acuerda que siempre se te hable y de ley. Porque con Dios todo sintió sin nada. Yo caigo, me boto y sube, un hueco. Yo he hecho la la de eso cuando la camino. Yo aquí caigo, me boto y sube, un hueco. Yo he hecho la de eso cuando la camino. Yo he hecho bien. Y tu vida se parece que tú no es igual. Para el mundo estoy ocupada. Yo he hecho la la de eso, yo he hecho la de eso. Yo me parece que no es igual que bien. Yo parece noviembre a magia. No me parece que no Videos muy confiíes. También es mucho más que una cabeza coincide. Pero sí, que es lo que hace con shoulders. Todo puede cambiar. Es mucho niente segundo. Una vez para siempre, mientras te quieras, pero eslo japonés. No digo nada y digo todo es tanto odudo. Mira que el intercómero.